Mi detención, mi vida y pasión En aquel viento, en lluvres, en lluvres En lluvres, en lluvres En ella no sabes que hace petar Marea una tranqua Y en ella en paz ya se movió mambo Y no es montchón La vida, el día y el día mañana, de la inquietud Me escribo en Jesús, en el regreso, por esta tristeza Y no me importa, en esa canción que me mereces No me importa, y a la realidad, es la verdad Me escribo en Jesús, en el regreso, por esta tristeza Y abandona Me escribo en Jesús, en el regreso, por esta tristeza Y no me importa, y a la realidad, es la verdad Y no me importa, y a la realidad, es la verdad Y el día, el día y el día, el día y el día Me escribo en Jesús, en el regreso, por esta tristeza ¡Suscríbete al canal!